Y el nadador santandereano Nelson Crispin ha finalizado una gran temporada 2018 y desde ya piensa en Tokio 2020. El año 2018 finalizó con un segundo lugar en la Copa de Natación disputada en Europa para el nadador santandereano Nelson Crispin. Fue un balance positivo, estuvimos primero que todo entrenando, en el mes de mayo y junio estuvimos en una serie mundial donde vamos a tres países que fue Sheffield, Sheffield en Inglaterra, Berlín, Alemania y Italia, en Lignano, Italia. El santandereano ganó oro en los 100 metros pecho, plata en los 50 metros libres y un bronce en los 100 metros en el mundial disputado en Sheffield, Inglaterra. Asenté encima del récord mundial, entonces pues para mí fue algo muy importante ese año, algo que marcó digamos un poco más mi carrera. Nelson espera ahora lo que será una temporada 2019 con Juegos Nacionales como máximo objetivo previo al objetivo final Tokio 2020. Que ese año 2019 que se venga, que nos vamos acercando a Tokio 2020 sea mejor porque ya nos queda prácticamente un año y medio para este torneo importante. Tenemos un mundial, después tenemos el Panamericano que va a ser en Perú y posteriormente los Juegos Nacionales que se van a realizar acá en Colombia.